Hola, yo soy César y te traigo la infonota de hoy. Bienvenidos. La infonota de hoy se va hasta Costa Rica. Luisito Comunica visitó por segunda ocasión el país pura vida. En Costa Rica quizá no se dan cuenta, pero viven muy bonito, dice Luisito Comunica en una entrevista con la nación. Estas palabras fueron muy virales ahora con esta entrevista. Bueno, es raro que lo que diga Luisito Comunica pase desapercibido. Honestamente es uno de los creadores, como les digo, más importantes de Latinoamérica. Entonces el cuate cuando da una entrevista, pues regularmente un clip, al menos, se hace viral. Y en esta ocasión las palabras de Luisito creo que son más profundas de lo que parecen. En Costa Rica quizá no se dan cuenta, pero viven muy bonito. Esto le llamó la atención poderosamente a Luisito Comunica y es que para la nación estuvo hablando precisamente de cómo él percibe al tico. Vamos a escuchar las palabras de Luisito Comunica porque no solo dijo eso de cómo percibe al tico, sino cómo percibe al país pura vida. Mira, yo creo que Costa Rica es un país que algo que lo distingue mucho, al menos según lo que yo he visto, es que uno, aquí es un país muy verde, o sea, es muy... Se cuida mucho el medio ambiente en general, o sea, y con diferentes actitudes, con diferentes aspectos culturales, comportamientos de la gente que tal vez luego los locales no se dan cuenta, pero de verdad que aquí hay una mentalidad del cuidado del medio ambiente, lo cual es bonito y el simple hecho de que sales y hay por todos lados matas de plátanos y, o sea, es de verdad, es muy verde y es muy bonito ver esto. Hay mucha fauna, ves muchísimos pájaros volando así, especies que, pues vaya, muestran una gran biodiversidad. Ese es un aspecto. Y aspecto número dos... Eso es muy cierto, ¿eh? Es verdad. Yo creo que Costa Rica es un país en el que igual los locales tal vez no se dan cuenta, pero los locales viven tan bonito que viven como relajados, o sea, como que en general la actitud de la gente, y estoy generalizando, o sea, obviamente, pues me imagino pasa de todo, pero en general la actitud de la gente es muy relajada. Esto pasa, es totalmente cierto, y a mí me está llamando mucho la atención, vieras que es una perspectiva muy atinada, la que hasta el momento tiene Luisito Comunica del país, comparto completamente, el tico es bien relajado, lo he dicho yo mil de veces. El tema del medio ambiente, es obvio, eso sí ya está por demás, es muy conocido de Costa Rica, pero es muy atinado eso que dice, me llama la atención porque, güey, es muy cierto, es muy buena la perspectiva que tiene. Es como gente muy alivianada, y me doy cuenta que cualquier cosita mínima, ellos lo ven como un, o sea, la gente aquí lo ve como un gran peligro, o sea, que lo que para aquí es una calle que está llena de basura y está muy peligrosa, la verdad es que es una calle de lo más X en los demás países de Latinoamérica, entonces creo que aquí se vive tan bonito que los locales tal vez no se dan cuenta, pero uno que viene de fuera y que ha visto, pues de todo en muchísimos países, pues sí que lo, pues lo analizo, me doy cuenta. Usted se te iba a preguntar, ¿cómo es el tico en relación con las otras personas de los otros países? Pues mira, yo diría que el tico es muy alegre, muy relajado, o muy relajado, dijeran aquí. Es relajado. Y también en general es muy marihuana el tico, o sea, es el consumo. Qué pedo, güey, pinche Luisito, siempre, siempre, a mí me llama la atención cómo es Luisito en ese tema, ¿no? De, güey, uno, bueno, a mí me ha tocado dar alguna entrevista alguna vez, y pues uno piensa mucho en decir algo así, o sea, jamás, ¿sabes? Este güey tiene todas las credenciales, este, le vale gorro. Imagínate cuántos países no ha conocido, yo creo que ha conocido, no sé, más de 25, 30 países, no tengo ni idea, demasiados países, lo han entrevistado miles de veces y veo, o sea, está tan relajado, incluso quiero que veas su playera, su chema, ¿no? Trae ahí, este, pues algunas alusiones a lo que está hablando precisamente. Vamos a escuchar, a ver qué dice. El consumo de la marihuana aquí lo ves por todos lados, cosa que en muchos países de Latinoamérica no pasa, al menos no tanto como aquí, o sea, que de verdad aquí sí te encuentras con que gran cantidad de gente es practicante de esto y tal vez también explica por qué son tan relajados. A ver, la neta, la mera neta, yo he ido tres veces a Costa Rica, no recuerdo en este momento ni una sola vez de haber olido a marihuana. No digo que no lo hagan, no digo que ni siquiera tenga nada de malo, es otro tema. A mí no me ha tocado, güey, honestamente. Ni siquiera en limón, que en limón me decían, ma, aquí probablemente en limón tal vez sí me dio un aroma, no sé, no sé, no recuerdo, de verdad no recuerdo una sola vez que haya percibido el olor a cannabis, honestamente. Relajados, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y también, ¿sabes qué? Algo que no está... Ahí sí no comparto nada. No sé, ahora sí que tal vez me estoy equivocando, el tico no es tan, al menos porque lo que he notado, recalco, no es tan una cultura tan religiosa, ¿sabes? O sea, como que aquí la gente es más, híjole, como que tienen sus creencias de vida, sus filosofías de vida, pero no bastan muchas cosas. No, 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 a ver, tampoco comparto mucho, este, también es mi perspectiva, ojo, también me quiero escudar en eso de que es mi perspectiva, es su perspectiva y es la realidad o la verdad, ¿ok? Yo no comparto, de hecho yo veo totalmente lo contrario. Yo veo a Costa Rica demasiado echado a la fe, demasiado con la iglesia, la romería es un exitazazazazo, este, el tema, ¿qué más ahí en...? Ah, bueno, me tocó grabar precisamente en Guanacaste, en Santa Cruz, justo con, con este, Desquipulas, Cristo Desquipulas, según recuerdo su nombre, es una devoción impresionante, muy similar en México, o sea, muy similar a México, no sé con quién se rodearía él, y no tiene nada de malo tampoco, yo no soy muy religioso, creo en Dios, definitivo, pero, no sé, estas dos partes no, 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 no comparto, ¿eh? Honestamente no comparto con lo que está diciendo, yo sí veo a Costa Rica con demasiada devoción en la religión, mucha fe, pero exagerado, o sea, bueno, no exagerado, mucho, vaya, es, es la palabra, también aquí en México la hay muchísimo, en Latinoamérica en general, y Costa Rica no es para nada la excepción, es mi perspectiva. En lo que es el cristianismo, el catolicismo, como vemos en muchos países de Latinoamérica, no sé, tal vez yo estoy equivocado, pero si me pides mi opinión, son cosas que noto. No sé, estuvo raro, ¿no? Estuvo raro. Bueno, ahí está la opinión de Luisito Comunica, de cómo ve a Costa Rica, cómo ve al Tico, lo ve relajado, totalmente cierto, lo ve preocupado por el medio ambiente, totalmente cierto, dice que es hermoso el salir y ver de repente bananas ahí colgadas, etcétera, eso no se ve acá en México, o sí hay, pero zonas muy exclusivas, yo soy de Chihuahua, imagínate, el desierto completo, no veo, o sea, para mí yo estaba encantado cuando llovía, simplemente ver llover para mí era maravilloso porque acá al norte del país padecemos de una sequía extrema, ¿no? Entonces, para allá es maravilloso ver cómo ellos mismos dicen, ma, es que se tiene que regar el jardincillo, ma, y ver tanta fauna, tanta flora, una diversidad impresionante que tiene Costa Rica en ese pequeño territorio que es su país, es lindísimo. El tema de la religión no comparto, yo sí veo a un costarricense muy echado a la religión, como les digo, mucha fe, mucha devoción, claro, también hay de todo, obviamente puede haber ateos, obvio, claro que sí, pero yo en general, a la gente que conocí, a la gente que abracé y que entrevisté y que documenté en mis videos, pues sí puedo decir totalmente lo contrario. Él indica que mucho o posiblemente una relajación de Costa Rica pudiera darse al consumo de marihuana que probablemente le tocó ver a muchas personas consumir, ¿verdad? A lo que entendí, pues a mí ni una sola vez no tiene nada de malo, simplemente lo que comento es que nunca, de verdad, no me tocó que alguien fumara, no me tocó así, lo puedo decir abiertamente. Luisito Comunica estuvo algunos días en el País Pura Vida y lo que estuvo subiendo en sus historias fue demasiado interesante. Por un lado, estuvo haciendo colaboración con algunos influencers ticos donde él estaba mostrando precisamente el gran malo, gran malo este producto de precisamente Luisito Comunica que está lanzando ya en todo el mundo. Es un licor de agave, un licor con sabores, tiene tres sabores, tiene horchata, tiene tamarindo y acaba de sacar el nuevo, por eso está haciendo tanta publicidad, tanto marketing, que es el de Jamaica que ya lo pueden encontrar pues en diferentes partes de este país, de Costa Rica. Adicional a esto, como les decía en un principio, fue como que con otras intenciones a Costa Rica. En esta ocasión me da más la vibra de hacer negocio, hacer conexiones y hacer justo el marketing de gran malo. Me parece que ya grabar no fue tanto. Tal vez sí veamos algún video por ahí de Costa Rica en este canal de YouTube, de Luisito me refiero, pero creo que era más de negocios, de reuniones, marketing, etc. Por un lado, tuvo una reunión corporativa, tal vez creativa, donde le mostraron las instalaciones de la cerveza Imperial y justo saliendo de esta reunión, él mencionaba que había salido de una junta bastante productiva, una junta que precisamente él le veía mucho futuro a una posible relación comercial con Imperial. Esto porque él aparentemente está buscando un socio con todas las características que tiene Imperial allá en Costa Rica, que tenga una presencia fuerte en marketing, una capacidad de producción interesante y se parece que quiere lanzar un producto relacionado al licor que está él lanzando, probablemente algún producto que pueda complementar esta línea de gran malo. Así las cosas con la visita de Luisito Comunica. Yo contento de dar esta infonota. La verdad es alguien que admiro bastante, es alguien que estimo, aunque no lo conozca. Vaya, tengo muchos años siguiéndolo, entonces ya hace cierta estima con estas personas. En esta ocasión, el hecho de ver que anda en Costa Rica ya por segunda ocasión, de verdad que me pone demasiado feliz. Amigos, pura vida, hasta aquí la infonota. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan de esa breve entrevista de Luisito del Pillo. Comenten también si ya probaron gran malo. Yo la neta no lo he probado. Lo probé una vez. Fíjate qué curiosa es la vida. Fíjate qué curiosa es la vida. No recuerdo quién. Creo que los hijos de Marce, saludos a Marce, creo que los hijos de Marce llevaron una amiga allá en Costa Rica. Llevaron gran malo para probarlo. En Costa Rica lo probé. Así un shot del de tamarindo. Honestamente, ahí en el momento no me encantó, pero creo que congelado y con otro mood pudiera ser impresionantemente bueno. Mis hermanos, ya saben que los latinos estamos en todas. Pura vida, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Yo soy César. Me puedes seguir en todas partes como y que Dios siempre me los bendiga. Latinos, estamos en todas, papá. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.